hermanos que van a participar en este servicio que tú nos bendiga que tu presencia sea de grande bendición permite que los hermanos de alabanza sean un canal de bendición para el pueblo te pedimos dios que tú te muevas en medio de la alabanza en medio de la adoración de tu pueblo y que nos hables también a través de tu palabra que podamos adorarte en espíritu y en verdad porque estamos seguros que no hay otro dios como tú no hay otro dios como nuestro dios él es todopoderoso no hay otro dios como tú Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro dios como tú solo Jesús, solo con él me quedo Dios en los cielos, Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro dios como tú Dios en la tierra, no hay otro dios como tú Él es todopoderoso, Dios en la tierra, no hay otro dios como tú Él es todopoderoso, Dios en la tierra, no hay otro dios como tú Dios en la tierra, no hay otro dios como tú Dios en la tierra, no hay otro dios como tú No hay otro dios como mi Dios, como mi Dios, no hay otro dios como tú A tu presencia, tiembla la tierra, no hay otro Dios como tú Solo Jesús, solo con Él Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú Que sabe lo que siento Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como tú